Buenos días chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal, el día de hoy voy a hacer otro vlog de fin de semana conmigo No sé si vamos a hacer sábado y domingo o solamente sábado, de hecho creo que mejor sábado porque domingo en realidad tengo cosas que hacer para acá en la casa Sin embargo hoy ya sí voy a salir, tengo varios planes, como siempre cada sábado yo me organizo y hago bastantes planes Y espero pues como que tachar la mayor cantidad de cosas que tengo en la lista Una de esas cosas que tenía que hacer era ir al banco, supuestamente ayer iba a hacer una compra online de Crepier porque estuvieron con 50% de descuento en toda la tienda, en todos los productos Si es que comprabas con tu tarjeta BBVA, entonces hay todo un rollo porque yo tengo mi tarjeta BBVA y no la podía utilizar Parece que habían problemas con el operador de telefonía y entonces no me permitía activar mi tarjeta, etc, etc La cosa es que estuve así como que llamando, llamando, llamando a atención al cliente y eso Y al final me dijeron que hoy día tenía que ir al banco para poder gestionar que nuevamente vinculen mi cuenta con mi número celular Pero pues ya entré a mi plataforma online y felizmente hoy día sí ya estaba todo ok como normalmente había estado Y ya pude procesar la compra, así que espero que pronto me llegue la notificación De que ya está listo mi pedido para poder ser recogido Yo como siempre pido recojo aquí en Waisley el Salaberry que es lo que me queda más cerca Y pues nada chicas, entonces espero que les guste, creo que les gustó el otro vlog Por ahí les voy a estar enseñando que también voy a ir a Promart Creo que voy a ir a Metro si es que alcanza tiempo Para ver algunas cositas de decoración que quiero cambiar acá en mi cuarto Que ahorita les voy a enseñar que acá tengo un desastre de las cosas que he ido comprando Y que de hecho se las quiero mostrar también Y hoy día también quiero grabar Son las, creo que algo de las 8 de la mañana A ver, 8 y 10 más o menos deben ser Así que me he despertado temprano, ya hice mi cama He estado tomando mi jugo, otra vez mi jugo de melón con leche Que a mí me encanta De hecho estoy tomando mi jugo temprano porque espero también apretar un pequeño tiempo de entrenamiento Esta semana he comenzado a entrenar Así que estoy súper contenta porque es como un dolor satisfactorio en los músculos Y entrenaba dos veces esta semana Hoy día espero que sea mi tercera vez Que es más o menos la frecuencia que antes yo tenía cuando entrenaba Hace muchísimo, muchísimo tiempo Cuando estaba en el gym y eso Entrenaba 3 a 4 veces por semana Y he empezado poco a poco Con una rutina que encontré en internet Y de hecho eso fue lo que me motivó a entrenar Porque varias rutinas que yo he visto no me terminan de convencer la persona que explica O el setup o la música etc Soy muy quisquillosa con ese tema Pero el canal que encontré me pareció súper linda Súper al grano, los tips, la música me encanta Y el tipo de ejercicios que hace es muy variado Entonces siento que eso es lo que me motivó Como que vi ese canal y dije Wow que chévere sus rutinas Son cortitas, son súper rápidas Tienen rutinas de 10 minutos hasta 30 minutos Que es lo máximo que yo entrenaría en realidad de lunes a viernes Porque lo estoy haciendo en las mañanas Entonces antes de trabajar Y de verdad que no me da mucho tiempo Máximo 15 minutos es lo que he podido manejar en esta semana Pero hoy día sí espero hacer los 30 minutos Así que por eso estoy tomando temprano mi jugo Igual por ahí a ver si les enseño un poquito mi condición actual Creo que no es crítica Pero de hecho yo no estoy muy contenta con este incremento de peso Y pues antes de que llegue a hacer No sé pues 20 kilos más Entonces atacarlo Atacarlo pronto para poder corregirlo Y tratar de estar en la forma que yo deseo Entonces nada chicas Espero que les guste este vlog Y ahora sí vamos a comenzar Chicas y entonces para comenzar Ya estoy con la carita lavada Voy a aplicarme estos productitos de aquí Que no son en sí mi rutina de cuidar la piel Porque como les digo voy a entrenar Así que me voy a duchar después Voy a aplicarme un poquito de la Watermark Que tengo esta de Aven que me gusta bastante La compré en una súper promoción en mi pharma Luego estoy probando recién desde esta semana Este producto de Neutrogena Que es como la versión del Hydro Boost Pero de día Tiene protección de 25 Ignoren mis uñas por favor Porque como les digo Hoy día la voy a retocar Voy a cambiar de esmalte mejor dicho Y me voy a aplicar un bálsamo Este de acá es de Oriflame Así que eso es lo que me pongo Cuando me quiero poner algo pues en la piel Para las actividades que voy a hacer Hasta que me toque la ducha Bueno luego de que me apliqué los productos Ahora sí voy a comenzar a ordenar De hecho tengo que ordenar todo esto Pero creo que como voy a comprar Algunas cositas más Me voy a esperar hasta conseguir todo Porque todo esto es para la cama O sea quiero hacer un cambio total En mi camita O sea he comprado unas almohadas Estas las compré de Wong Que en su página online estaban a muy buen precio Esta de acá también es Esta no es para la cama Pero es para el dormitorio Este cajoncito de acá Que es para reemplazar Algunas de las cosas que ven ahí arriba Este que tengo como bandejitas más pequeñas Entonces quiero que estén solamente Como estos organizadores así grandes Tengo dos como pudieron ver Pero pues me faltaba uno más Esto me vino de regalo Es una bolsita reutilizable Esto es de Wong Esto también lo compré en Wong Que de hecho no me pareció muy bien La presentación Porque ha venido como con pelucitas Pueden ver Pero pues el pump me pareció bonito Es como acrílico Y este organizador estaba Creo que como 3 o 4 soles En oferta en liquidación En su página web Así que siempre es útil eso Todavía no consigo la zapatera Espero ir a conseguirla Ahí está una cosita De las que vienen mis zapatos nuevos Y esto lo recogí ayer En Saga Esto lo compré en Saga Espérame que voy a quitar esto Este es un cubre cama Dice que viene con funda de almohada Es un color así muy bonito Gris como clarito Y este en la página web Está en oferta como en 60 soles Creo algo así Y de hecho no es una frazada O sea no es grueso Yo ya he tenido cubre camas antes Así que quiero una frazada De un material como más abrigador Como este de aquí Que es una mantita de Sherpa Quiero uno así pero de tamaño Plaste y media Que es el tamaño de mi cama Para poder ponerlo debajo Y ya me abrigo un poco más Pues no porque yo soy súper friolenta Súper súper friolenta De hecho La frazada o el edredón Que yo tengo es súper ligerito Este acá Que es de Plaza Bea Pero es más como para primavera Verano porque de verdad Que no abriga nada O sea si yo duermo Ahorita de invierno De debajo Solamente eso Me congela de frío Así que yo uso Mantitas de polar Por debajo Pero pues quería Cambiar el estilo Como un look Un poquito más No sé No drive Se podría decir Acá tengo mi careta De lo que fui Y este es un tachito Que voy a devolver Que compré En Casa Ideas Ayer Antes de ayer Yo no recuerdo Cuando fue Me gustó Porque es todo blanquito Que de hecho Es lo que estaba buscando Para poder cambiar Porque como les mencioné Lo que quiero cambiar Es el tachito rojo Que tengo ahí atrás Que ya les he dicho En otro video Entonces me gustó este El tema es que Aparte de que Lo veo un poco pequeño Ya estando aquí No me terminé De convencer El tema del botoncito Porque es como que Cada vez que necesito Botar algo Me tengo que agachar Es súper chiquito Miren a donde están Mis zapatillas Y abrirlo Y de ahí botar Y etcétera Entonces está bonito Solo que quisiera De los que O bien son Va y ven Que son fáciles De botar la basura Porque de hecho Mi tacho Que tengo ahorita Ni siquiera tiene tapa Así que yo simplemente Mismo balón Esto tiro Sobre todo Las cositas Que uso para desmaquillar Mis discos de algodón Mis cositas Que uso para el skin care Ahí lo boto Y papelería Etcétera Así que eso Lo voy a devolver Porque encontré En la página web De Oishle Hoy día mirando Otro tachito Que me gustó más Había conseguido uno En Wong De hecho Por eso puse La compra En Wong Pero al final No lo tenían En stock Así que Me cancelaron Ese pedido Y bueno Otra cosita Que compré Ahí Fueron dos De estas Fundas Que son Acolchadas Dice que son Antimicrobiales Son protectores De almohadas Justamente Por las dos Almohadas Que les mencioné Que he comprado Entonces Yo ya tengo Una de estas Almohadas Grandes Entonces Una de esas Les voy a colocar La funda Que es plomita Y las dos De fondo Van a tener Esta que es Blanquita Que la verdad Es que me gustó Mucho El patrón Se veía muy linda Y estaba a precio Regular Me pareció Que era un buen Precio Estaba a 19.90 Creo Y en Wong También había conseguido Unas muy bonitas Que también tenían Un patrón Parecido a esta Pero también Me salió un agotado Entonces Al final Me cancelaron Ese pedido Y eso Entonces Lo que me falta Conseguir Son las Sabanas Que también Había pedido En Wong También me las Cancelaron Y Por ahí Uno que otro Cojín Para reemplazar Los que yo tengo Así que Por eso es que Lo voy a dejar Por acá Porque todavía No lo voy a Ensamblar todo Chicas A continuación Les voy a enseñar Una de las partes Menos orgullosas Y ordenadas De mi Cuarto De hecho Esta es la esquina Como que más Desastrosa que tengo No sé cómo llegó A este punto Porque la verdad Es que estaba Bien organizada Pero entre que El día a día No me da Para poder organizar Ahí tengo Lo que son Recivos Boletas Esto acá No tiene chocolate Es un recuerdo Nada más Que tengo Del chocolatito Que me compró Bien enamorado Ahí tengo Algunos necesarios Que no sabía Dónde colocarlos Una etiqueta De un turbante Que compré También en casa Ideas Que ahora les enseño En fin Tengo un montón De cosas Así que Compré estas cositas En Comunoya Como les mostré Para poder organizar Mejor Esto de aquí Que espero Colocar Lo que son Mis plumones Lapiceros Y cositas así Y también En este de aquí Y sobre todo Para guardar Mis boletas Que a mí sí me gusta Archivarlas Sobre todo Cuando tengo Alguna nota de crédito O posiblemente O posiblemente Vaya a hacer Un cambio O un retorno Encontré Este que me gustó Mucho Porque no es La típica mica Cerrada Que tienes que poner Solamente por encima Sino que es así Fácil De meter Y sacar El documento Y vienen Varias Esto estaba Siete soles Como todos Los productos En Comunoya Ahí creo que pueden Ver siete soles Lo está súper bien Y también compré Este carpetín Que me encantó Porque Tiene esta forma A ver si Bueno esto es mi Lápido de trabajo Por si acaso Así me la dieron A mí Yo no le he maltratado Tanto Y esto se levanta Acá Entonces Es súper práctico Porque puedo Meter varios documentos Que son más extensos Algunos controles Médicos también Y este Y se guarda Pues en una mejor Estructura Entonces Eso es lo que voy a Hacer ahora Mientras que Sigo digiriendo Mi juguito Para que pueda entrenar Porque ya son Las nueve Médicos ¡Gracias! Y bueno chicas, así quedó esta esquina De hecho me gusta muchísimo más Quité la canastita Que tenía muchos documentos que En el día a día en realidad no utilizo Así que me quedé con Los dos organizadores Mi botella de agua, ese barnito que me gusta mucho Porque amo los loritos, me encantan Son mis animalitos favoritos Y bueno por acá quedaron todos los lapiceros Algunos post-its, etc Entonces aquí atrás puse Este organizador que les había enseñado Quedó súper bien En realidad ahí porque entran todos mis lapiceros Mi colección muy amplia De plumones, fruta fina Resaltadores, etc Yo soy mucho de código de colores cuando Me organizo, ya sea en el trabajo En mi agenda personal yo utilizo mucho colores Así que por eso es que tengo todos estos Y nada chicas, ahora me voy a conectar Un ratito a trabajar porque me están pidiendo que revise Unos documentos y de ahí creo que ya voy a desayunar No creo que me dé tiempo para entrenar Porque ya son las 11 Pueden creer que eso me demoró más de una hora Porque tenía que revisar todos los recibos Cuáles me servían, cuáles no, etc Y aquí estuve recortando Algunas fotitos de Imágenes que me gustaban Que son tipo de inspiración Entonces acá hay comida Una vida saludable De hecho ustedes saben que me encanta cocinar Así que es una de mis ideas Tener una casa con una cocina hermosa Y amplia, etc Entonces voy a estar colocando Algunas fotitos más Esto es como un pega-pega De pos y techo Que me pidieron del trabajo Así que lo estoy utilizando para eso ¡Suscríbete al canal! Bueno chicas Al final y sí me he avisado Para entrenar un ratito Felizmente no me demoro Tanto lo del trabajo Así que ya hice mis cosas Para la ducha Ya llené mi botella de agua Y voy a elegir Un entrenamiento De unos 15 minutitos Para no demorarme mucho Con las cosas que tengo Programadas por hoy Y les quería enseñar Así Sin entrar en demasiados detalles Pues que esta es Mi condición actual Y les había mencionado Que yo siento Que he subido de peso Definitivamente lo siento Cuando pruebo la ropa No sé si ahí mismo Pueden ver que O sea la liga Me aprieta Y tipo me saca Un pequeño rollito ¿No? Y bueno Si me bajo la pantaloneta Aquí pueden observar Pues que mi abdomen En realidad es la parte Donde más quiero enfocarme Para poder definir Lo que ahorita está Como un circulito Y también tengo acumulado Acá los rollitos Este es como que La parte donde más sufro Porque atacar Esta parte específica Es difícil Como ya saben Los ejercicios Son enfocados Sí Pero no es que tú Puedas elegir De dónde bajar Grasa ¿Cierto? Entonces Pues esta es la situación actual Y de verdad que En piernas Estoy bastante contenta Porque yo siento que No subo demasiado Más que nada Es como les digo En esta zona ¿No? Cuando subo de peso Es en esta zona Y pues lo demás Siento que se mantiene Bastante estándar Así que esa es la situación Actual chicas Yo les dije por historias Que yo estoy entrenando No porque haya subido 20 kilos Sino que a mí no me gusta Sentirme Por encima del peso Que yo normalmente tengo Que es 57 kilos Que lo tengo hace Años 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 Y fue el peso Como que meta Para mi altura Y mis actividades Etcétera Con el que llegué En el gimnasio Y desde ahí me mantuve Entonces No me he pesado Pero sí Siento que he subido De peso Aparte que soy consciente Que he estado comiendo Pues más carbohidratos De la cuenta Entonces Tampoco es que mida Yo exactamente Porciones Ni calorías Específicamente Pero sí Digamos Al ojo A grosso modo Calculo cuánto es Lo que como Digamos Entre mi Desayuno Almuerzo Es donde más Suelo comer En la cena En realidad Muy poco En la cena Yo estoy acostumbrada A comer algo ligero Salvo que salga Y cena afuera Lo cual ahorita Ya no sucede Porque La cuarentena Obligatoria Empieza a partir De las 9 Entonces Prácticamente Es el desayuno Y almuerzo Donde tengo que cuidar Mis hábitos Y entonces Es eso No voy a esperar A que haya subido 10 kilos 20 kilos Para recién tomar acción Al menos Esa es la forma Como yo pienso Yo creo que Es mucho más fácil Atacar Esos 2 3 kilos 5 kilos Máximo Que haya permitido Que yo suba Porque al final La única responsable De mi peso Soy yo No le puedo Encargar a nadie más Que me ayude con esto Así que Toca esforzarse Y de hecho Me estaba costando Un poco Retomar el tema De las actividades Porque Hace bastante tiempo Que no entreno Yo no recuerdo Hasta que año Tuve la membresía En el gimnasio Pero Siempre he tratado De estar activa Siempre en general Así que Les voy a enseñar Un poco el canal Que yo he escogido Para poder retomar Ese tema De la actividad física En casa Y también Cuáles son las rutinas Que he estado haciendo Por si acaso Les ha curiosidad Porque me parece Súper bueno Ese canal Y bueno Sin más ni más Entonces Me voy a poner a entrenar Por cierto No les enseñé Pero al final Desayuné solamente Esto O sea Mi jugo De melón con leche Y esta barrita de cereal Porque Ni bien termine De Entrenar Y duchar Me voy a almorzar Ya son casi Más de las 12 12 y 10 Creo Algo así Así que Me encaja Perfecto Como para comer Algo ligero Y ya después Almuerzo El canal se llama Selamar Es súper linda Esta chica Porque hace videos Muy didácticos Se va al grano Son súper prácticos Y como ven La duración varía Según lo que tú necesites Y este es el que yo voy a hacer De 20 minutos Dice Abdomen plano Y Colita redonda Entonces me parece perfecto Porque Son dos zonas Que me gusta trabajar Y Bueno El tiempo me parece También ideal Así que Vamos con ese ¡Gracias! 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 Hace entrenamiento Ha estado Pero Mortal Yo el día Miércoles Creo que Empecé Con esa rutina Este Solamente hice Creo que los primeros 15 minutos O sea Me llegué a completar los 20 y créanme que 5 minutos hacen la diferencia así que estoy lista para meterme a la ducha nada es que les quería enseñar el turbante que compré de casa ideas que tiene así su botoncito es de estos que se ponen en el cabellito y es de microfibra uy se cayó ahorita de agacharme con lo que me ven las piernas les quería dejar igual la etiqueta ahí no sé si lo van a poder observar si no es de esta línea de spa dice turbante para cabello microfibra y al para después en la ducha y estaba diciendo 90 así que me pareció que estaba súper bien de precio ahorita está entrando mucha luz por la ventana chicas lo siento y nada chicas ahora sí voy a duchar porque ya el agua está caliente solamente espero que no se me caigan tantos cabellos les juro que tengo pánico ahora meterme en la ducha porque se me caen demasiados cabellos en las duchas donde más se me cae y ya solamente me queda esta colita de cabello de lo que yo tenía bastante pero bueno seguiremos mejorando los hábitos a ver si eso también ayuda con ese tema que no se me caiga Bueno chicas y ese es mi outfit Ya salí de la ducha, estoy súper fresquita Voy a poner este jogger plomito así jaspedito Que es súper cómodo porque como les dije De acá tengo que hacer varias cosas Sobre todo ir a Promart Así que necesito comodidad ante todo Y voy a utilizar esta chompita que es nueva Que se las mostré en Bueno, fue en vivo y ya está ahorita en la GTV De mi cuenta de Instagram Es de AMC Yo creo que va a ir bien, son dos colores claritos De hecho quería un look clarito Abajo me voy a poner este bralete que es súper bonito Es súper bonito, me encantan los braletes que conseguí De... no recuerdo el tema de la tienda Lo voy a colocar acá Porque es una tiendita de Instagram Y bueno voy a usar este cangurito Que es de Janbal Ahí les he estado dejando como notitas Si quieren comprar Natura Punic o Janbal Pueden hacer conmigo o también pueden visitar Mi tiendita online o mis redes sociales Para que vean cómo comprar también Y pues voy a utilizar mi desodorante En este caso estoy usando este aroma súper rico Que es de Avellana y Casis Que de hecho es el mismo que utilicé en la ducha Les enseñé, huele riquísimo, dulcecito De perfume, hablando de eso voy a utilizar esta rigura Que a mi enamorada le encanta Así que como hoy día lo voy a ver Pues lo voy a utilizar porque a mí también me fascina Es súper rico Es el Ella Juicy de HND Esta marca también lo pueden conseguir conmigo Así que chicas por favor Si ustedes están interesadas En este perfumazo Que ya les mostré también por Instagram Que es súper rico Es el dupe del Angel de Thierry Mugler Y además es súper concentrado Este perfume literalmente dura todo el día Así que así como lo ven todo inocente Y colores como de día Colores como alegres En realidad es un aroma bastante intenso Que se presta mucho Tanto para el día como para la noche De cremita corporal voy a estar utilizando Esta de Bath & Body Works Que es el Dark Kiss Que también es un aroma dulce Así que se complementa bastante bien Con estos que estoy utilizando Y cremita de mano muy urgente Porque mis uñas están hechas Una desgracia después del gel y acrílico Que me coloqué Voy a utilizar esta de Chambal Que me está gustando mucho Y tiene un aroma también medio dulcecito De quinoa Y eso chicas Así que me voy a cambiar Y ya les enseño el look Bueno chicas Llegada la hora de almuerzo Y literal tengo 5 minutos para poder comer Voy a calentar este salteito Que de hecho en la cámara no se ve tan bien Pero está súper rico Esto lo preparé hace unos días atrás Tiene pollito Tiene mucho orgullo en realidad Pollito, cebolla, pimiento Cebolla china que tengo fresca Que también lo voy a colocar Estoy buscando el pollito Porque tenía pollito Solo que creo que mi familia se lo ha comido Ya bueno, ahí está Ah, también le puse champiñones Y bueno eso Son saltaditas Y que lo voy a mezclar con esta cantidad de fidelitos Que es lo que lo voy a comer hoy día Lo caliento y lo como rapidísimo Y ahora sí ya salgo Bueno chicas Mientras calienta mi comida Les voy a enseñar el look final Esto es lo que les había enseñado Que me voy a poner Esta chopita Que es súper linda Por los talles que tiene acá en el pechito Como estos botoncitos El jogger Que me encanta Es súper cómodo Es súper súper cómodo Y me puse este cangurito Hacia adelante Como para tapar esta zona Porque como el jogger Es bastante altito Y cuando es clarito Es como que Saben Hay un riesgo de que Se marque ciertas zonas Que tenemos que cuidar Entonces me he puesto este cangurito Aparte para tener solamente Lo necesario a la mano Que es básicamente mi celular Y ese es todo el look De hecho este jogger me encanta Porque siento que Me favorece Como que me hace ver más Gruesita de lo normal Entonces a mi mamora Le encanta cuando uso este jogger Me marca todo Es de Frata ¿Se acuerdan que les mostré En Alguno de los IGTV En vivo Este creo que lo compré En Saga O en Goishle Ahí está la marquita De los tres puntitos Y se los recomiendo Porque es muy cálido Y es muy cómodo De hecho entre el negro Y el plomo Me gusta mucho más El plomo Porque siento que Favorece mejor la figura Y eso chicas Entonces ahora sí Voy a comer volando Y ya les enseño Más tardecito Cómo vamos En macro Creo que primero Vamos a ir a Saga Porque lógicamente No me ha dado tiempo De ir a Saga Así que vamos a ir a Saga Recogemos las cositas Les regalo para Su hermana Que creo que no les conté Por aquí Pero compré un regalo Para mi futura cuñada Mis cuñis Le compré una cartelita Súper linda Así que compré dos De hecho a ver cuál Me gustaba más Y pues la otra Lógicamente me la quedo yo Y entonces vamos a ir A recoger eso Y de ahí ya Vamos a ir a probar Así que nada chicas Ahora sí me voy a comer Porque estoy de que Me muero de hambre Ok ¿Aquí? 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 ¿Aquí te vende? No, acá es la esquina. A ver, te bajamos de solotras. Podríamos hacer fondo lo que va al lado. Ya. Vamos a llevar tu cerveza, ¿no? Sí. ¿Aquí te pide? Sí. ¡Vamos a… Vea que rico se ve, ¿cómo harán? Río, vamos a comer. ¿Que voy a llevar este? ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 No pude recoger el regalo lamentablemente. Así que solamente fuimos a macro y ahorita nada más voy a terminar de ordenar las cosas que les había enseñado que compré como para remodel en mi cama. No hay ganas de instalarlo de una vez para no tenerlo acá en el piso como les mostré temprano y de ahí ya me desmaquillo y me listo para descansar. Porque estoy muy muy agotada. De hecho quería que vean que pasadas las 9 horas creo desde la hora que me maquillé como que ya estar con la mascarilla y todo eso ya no queda nada pues ¿no? Entonces nada chicas les voy a enseñar ese último clip pero desde ya me voy despidiendo y espero que les haya gustado este vlog. Si es así déjenmelo saber en los comentarios si quieren otro vlog de fin de semana que normalmente son los días donde más cositas suelo hacer. Les quería chismear que el 3 de junio estoy saliendo de vacaciones así que estoy súper contenta esta semana y media que falta todavía. Voy a estar así correnteando con un montón de cosas dejando todo cerrado porque el que se va a quedar a cargo es mi practicante que recién ha entrado en marzo. Así que está como que todavía cachorrito y como les mencioné es la única responsable del área porque no es un área en sí es una responsabilidad a cargo mía para todas las sedes y todas las marcas de la empresa. Entonces es bastante y me preocupa dejarle como que algo muy pesado. Entonces mi jefe de diferentes recursos humanos con quien yo reporto me dijo como que dejaré todo masticadito para que él se encargue y no sea como que muy traumático una semana sin mi apoyo pero de hecho voy a estar conectada un poquito. Mañana voy a conectarme con mi namorado para terminar de definir a dónde nos vamos a ir esos días. Vamos a escaparnos como unos 4 días más o menos a un Airbnb que ya tuvimos esa experiencia y nos gustó mucho 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 cuando nos fuimos en Semana Santa. Estuvo súper lindo la verdad que nos encantó era la primera vez que tomamos como que esa alternativa con la aplicación y nos funcionó súper bien entonces eso es lo que vamos a hacer ahora y estamos ya como que con la lista de los candidatos finales para poder definir a dónde nos vamos a ir a quedar y tal no. Entonces nada chicas eso probablemente sea el próximo fin de semana si es que quieren otro vlog es así dejo de hablar y les dejo con los últimos clips. Muchas gracias por ver, les mando un beso, cuídense mucho, adiós. Gracias. 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 Gracias.